Voy a inventar un remedio para que cure tus penas Algo que mate tristezas o virus de desolación Me volveré tu enfermera, doctora de cabecera Todo lo que necesites para curar al amor Vamos juntos a bajar estrellas, toquemos al cielo, veamos la gloria Vamos juntos a ganar victorias sin sufrir desmayos, salvando al amor A tu lado voy como el sol que no se oculta A tu lado estoy cantando hoy esta canción A tu lado voy como el sol que no se oculta A tu lado estoy cantando hoy esta canción Voy a inventar una nave para que nos lleve lejos Donde solo nos encuentre un planeta de amor y pasión Me volveré un astronauta, mujer que pisa la tierra Todo lo que necesites para cuidar al amor Vamos juntos a bajar estrellas, toquemos al cielo, veamos la gloria Vamos juntos a ganar victorias sin sufrir desmayos, salvando al amor A tu lado voy como el sol que no se oculta A tu lado estoy cantando hoy esta canción A tu lado voy como el sol que no se oculta A tu lado estoy cantando hoy esta canción Yo, 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 yo A tu lado voy como el sol que no se oculta